Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque esto se trata de energía y vamos comenzando a ver qué tenemos por aquí, bueno, acá hay alguien que tú conoces, alguien que tú conoces escucha, esto puede ser con tu deseo, tiene que ver con tu deseo, tiene que ver mucho con tu esperanza con respecto a la parte amorosa, para aquellos que tienen esperanza con alguien, especialmente para eso, ¿no? ¿Alguno de ustedes que tienen esperanza con alguien? Bueno, porque yo veo que hay algo, alguien que tú conoces pero que de pronto está haciendo las cosas bien, que está haciendo las cosas de otra manera para mí hay algo que está como modificando en su vida, en su mundo, para mí que está modificando también su curso de la vida o sea, hay algo que está haciendo alguien en su interés, que está cambiando el curso de su vida, ¿eh? y de alguna manera, y de alguna manera te está beneficiando, eso es un mensaje para algunos pero siento que tiene que tener mucha paciencia porque lo que tiene que hacer parece difícil para algunos de ustedes que están pensando en alguien, que tiene nombre y apellido porque tiene que hacer las cosas bien, tiene que tener paciencia, no le sale algo, algo que tiene que ver contigo está haciendo así que bueno, es un mensaje para algunos, especialmente porque veo que tú sientes que hay algo como que está totalmente trabado en tu vida amorosa, bueno, se está destrabando despacio hay que tener paciencia con ese tema, es un mensaje para algunos, para algunos vamos a continuar, a ver aquí, algo se está preparando para ti claro, se está preparando una situación, pero que es muy cambiante también la situación o tal vez la persona es un poco cambiante, también puede ser lo que sí siento, escucha, es que van a tener que tomar decisiones importantes tú vas a tener que tomar decisiones importantes y tiene que ver mucho con tu vida tiene que ver mucho con tu mundo, puede ser por ejemplo en tu trabajo puede ser también en tu vida en general, tal vez estás en un momento crítico de tu vida y vas a tener que tomar una gran decisión, para mí esta decisión va a tener que ser amorosa especialmente para aquellos que piensan que está todo terminado te digo una cosa, acá hay alguien que ha tomado decisiones muy muy feas o sea, puede ser a nivel amoroso que alguien ha tomado decisiones realmente malas y que ahora un poco se arrepiente de todo esto, porque su mundo no está bien y tiene mucho que ver con las determinaciones que ha tomado puede ser amorosa, sale de tu interés para mí que no se dio cuenta de muchas cosas no se dio cuenta de nada y es más algunos sintieron que no te valoraban también bueno, puede ser que muchas cosas que han pasado con alguien, si te importa esta persona fue un mecanismo de protección como por ejemplo la huida, ¿no? o la desaparición, algo así era un mecanismo de protección interno para mí es algo que ahora está viviendo en carne propia y bueno, las cosas no le están saliendo del todo bien pero tiene una angustia sabe perfectamente que tiene que hacer algunos cambios y bueno, tiene que tener paciencia también porque esto no va a ser de golpe así me dicen así que agárrate fuerte porque te vas a caer con esta lectura agárrate fuerte porque te vas a caer algo se está preparando para ti y te extraña alguien te extraña y extraña mucho algo de ti y te necesita escucha, pero escucha puede haber algunas idas y venidas pero es importante que entiendas esto hay una determinación que tú tienes que tomar por sí o por no porque yo veo que esto puede tener algún encuentro también en algunos casos en algunos casos pero tú tienes que determinar qué quieres hacer te van a dar la pauta y te van a dar mucha información especialmente para aquellos que no saben nada de alguien así que vamos a continuar a ver por aquí bueno todo gira todo gira a tu favor por supuesto la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna todo gira a tu favor lo que pasa es que hay una situación que se está desestancando a mí me parece que hay alguien que intentó evitar escucha esto alguien evitó intentó evitar que por ejemplo dos personas se encuentren es más siento que hay alguien que está como avisada o avisado de que alguien quiere encontrarse contigo o algo así porque ya lo tiene tiene presentimientos siento que sabe que tiene mucho poder instintivo es una tercera persona puede ser su pareja o alguien de su familia o algo así pero que de pronto sabe que sabe perfectamente tiene un gran instinto que puede determinar qué va a ser esta persona entonces es como que la tiene ahí un poco como manipulándola algo así por eso ahora tenemos el 2 de bastos ahora hay un cambio de rumbo con esta persona ahora intentará hacer algo es como que está planteándose muchas cosas que en su momento no se planteó así que bueno pero evidentemente esta persona no logra soltarte no logra soltarte es alguien que no logra soltarte no logra soltar a ti pero tampoco logra soltar la situación por la cual está viviendo en estos momentos así que tengan en cuenta eso hay alguien que no es que esté a dos puntas siento que es alguien que no logra soltar una situación o resolver una situación sería la palabra perdón palabra no resuelve y no suelta ahora si tú estás solo solo agárrate fuerte porque el destino tiene algo preparado para ti por supuesto escucha esto es alguien que se siente muy intrigado contigo siento eso que van a conocer o conocen a alguien que siente mucha intriga contigo a nivel amoroso y que de pronto no sabe muy bien qué hacer ¿sabes por qué? porque esta persona no sabe exactamente qué es lo que piensas tú no sabe exactamente qué es lo que tú sientes entonces es muy posible que tenga que dar un poquito de tiempo a esto pero me gusta porque la rueda de la fortuna es una carta muy positiva que tiene mucho que ver con el destino por supuesto así que bueno si alguien no te valoraba ahora comienza a valorarte y si alguien no te conoce bien porque son nuevos o que se están conociendo escucha es alguien que se siente muy tentada o muy tentado y que de pronto en algún momento tiene que soltar la rueda de la fortuna también me dice que hay una situación que van a vivir juntos totalmente inesperado totalmente inesperado y que eso también va a resolver algunos conflictos que algunos de ustedes tienen con alguien porque veo también que algunos de ustedes tienen algún conflicto que va más allá del amor puede ser algo algo que te esté pasando ahora y que seguramente tienes que resolver bueno lo vas a poder resolver con la rueda de la fortuna vamos a continuar vamos a ver aquí y salen las copas mira que lindo las copas yo siento que hay algo que estaba un poco retrasado algo que estaba retrasado no te preocupes si de pronto no aparece algo o no aparece alguien porque solamente es algo que estaba retrasado no es lo que tú piensas ojo ojo con los pensamientos no es lo que tú piensas a veces están ahí los pensamientos dando vueltas no están mal los pensamientos pero a veces pensamos que las cosas no se van a dar escucha muy importante alguien piensa en ti alguien piensa en ti y esto es para todos ustedes pero tiene un sentir de una manera muy particular como que sientes cierta admiración por ti es más tiene que ver con el amor hay mucha admiración también veo que hay una situación muy linda que van a vivir que tiene que ver como que vas a ser el centro de atención de alguna situación muy linda que puede ser laboral pero también puede ser familiar algo como que te van a admirar hay una fiesta como que va a haber una fiesta o algo así donde la gente te va a hablar y te va a felicitar eso es lo que siento te van a felicitar vamos a continuar a ver aquí a ver bueno bueno si estás preparado para esto o preparado para esto te digo una cosa el que no está preparada o el que no estuvo preparado es alguien de acá y ahora puede ser alguien que le gustaba seducir puede ser alguien que le gustaba seducir o que vivía seduciendo o que le gustaba justamente ese juego seducción pero que pasa cuando alguien entra en ese juego seducción lo malo es que termina sin saber exactamente que es lo que pasa o que es lo que quiere en su momento no supo lo que quiso porque no sabía del amor de tu amor por supuesto y ahora se siente muy encerrada muy encerrado en esta situación ojo eh tiene que ver contigo por supuesto que te ama alguien piensa y te ama pero tiene que salir de esta situación y le va a llevar tiempo le va a llevar un poco de tiempo alguien tiene temores para mí tiene temores que no reconoció en su momento por ejemplo si tú amaste a alguien y de pronto estás preguntando por alguien bueno en su momento no reconoció esos temores y ahora reconoce algunas cosas especialmente con respecto a su forma de ser y también a su forma de proceder pero evidentemente sigue en la misma está como seduciendo le gusta seducir pero la vida le tiene una gran sorpresa una gran sorpresa así que agárrate fuerte porque puede ser que esté preparado para alguien que seguramente se quiere conectar contigo nuevamente vamos a continuar vamos continuando aquí bueno una cosa importante es que vas a tener la fuerza también y también la determinación de cambiar tu rumbo económico el rumbo económico lo vas a poder cambiar tú te propones metas y las vas a poder cumplir pero no te desalientes no te desalientes si las cosas no salen exactamente como tú quieres así que ten en cuenta eso por favor acá hay alguien que quiere hablar te dije pero también está cortando con ciertas cosas te dije que tal vez es alguien que huía la cuestión que ahora tiene mucha claridad es más es posible que haya hablado con alguien que seguramente le abrió los ojos alguien le abrió los ojos bueno y mira cómo estás lo que pasa es que claro tú también tienes esa situación como que tú estás impactando tu imagen aunque no te des cuenta tú estás impactando en alguien y esa persona se siente impactada o impactado y de pronto dice bueno tiene un poquito de temor para llegar a ver qué pasa ¿no? quieres saber de ti por supuesto quieres saber de ti y esto es para todos ustedes te mira de lejos te siente de lejos por supuesto y está arreglando su mundo o sea no quiere aparecer así nomás quiere venir con todo escucha puede ser si se da un encuentro porque lo veo muy fuerte si se da un encuentro no te preocupes si no sale bien la reunión porque está muy en la defensiva esta persona y tú también es como que van a tomar un poco de distancia bueno sin embargo tú tienes pleno control de tus emociones y también de lo que quieres tú tienes pleno control de las emociones y lo que quieres y eso tiene que ver también con toda tu vida entonces este pleno control es como que esa realidad que tienes en tu imagen que tienes en tu corazón la vas a estar bajando a la realidad la vas a bajar a la realidad por supuesto que lo vas a estar logrando lo vas a estar logrando así que no dudes de ti no dudes de ti vamos a continuar lo que pasa es que siento que alguien tomó muchas malas decisiones y de pronto se quedó sin el pan y sin la torta algo así siento ¿no? el famoso dicho alguien que está internamente se siente solo o solo tal vez porque no comprendía la situación pero tengo mensaje para todos ustedes y siento también que la justicia divina fíjate fíjate que salió la justicia divina una carta que tiene que ver eh tiene que ver con la comunicación la comunicación va a ser muy importante siento que tú te comunicabas con esta persona pero esa persona no se dejaba comunicar tú querías comunicarte con alguien pero esa persona no se dejaba como que no podías entrar en su corazón y ahora siento un gran vacío pero por supuesto que ha madurado mucho y de pronto las cosas que pasaron ya pasaron ahora siente ese vacío en su corazón ahora siente como mucho más intensidad pero la justicia divina va a empujar un poco el destino para que actúe para que alguien actúe va a empujar un poco el destino para que actúe y también va a resolver alguna situación que está viviendo alguien de tu interés para que esto se dé de manera más natural de manera natural pero tú vas a estar en tu vida vas a estar soltando cosas vas a estar arreglando tu mundo yo siento también que hay algún tema jurídico o tal vez algún tema legal todo eso está muy bien se pone a tu favor si tienes un tema legal o de papeles o contratos se pone a tu favor esta carta me encanta porque es como que se te va a estar arreglando un poco la vida ¿no? porque veo también que tu vida está un poquito revuelta y esta carta te dice que es todo lo contrario que se va a dar vuelta a las situaciones negativas que estás viviendo en estos momentos me encanta por supuesto y lo que no estás viendo tú lo vas a ver porque siento escucha escucha esto es importante siento también que la verdad en el amor o en algo que te preocupa tiene que salir a la luz para mí tiene que ver mucho con esa persona que no estaba viendo la verdad y la va a tener que ver hay algo que reconoce que tiene que ver contigo y por supuesto la verdad siempre triunfa ¿no? entonces tiene que ver con esta carta divina porque es una carta que yo la conecto mucho con Dios y además no te olvides que tú eres la esencia divina tú tienes en tu interior la esencia de Dios y esto tiene que ver con esta carta porque justamente tienes una misión en tu vida y la vas a poder cumplir y esa misión ¿sabes cuál es? ser feliz tú quieres ser feliz y lo vas a lograr y hay algo o alguien que tal vez será tu complemento y que lentamente comienza ese camino hacia ti bueno me encantó la lectura espero les haya gustado bendiciones a todos gracias por ver